Muy buenas noches, querido público, que cada sábado está en sintonía con el programa Ahorita Te Digo. Muchas gracias por mantener la sintonía y por hacer de nuestro programa un toque de queda. Estamos en las reflexiones. Ya que ustedes la pidieron, lo que ustedes pidan, nosotros se lo damos, porque ustedes son los dueños de nuestro programa. Reflexión número uno. No temas renunciar a lo bueno si vas hacia lo grandioso. Palabras que no dicen nada, miradas que lo dicen todo. Una buena relación se basa en que tu pareja te acepte con tu pasado, te apoye en tu presente y te motive en tu futuro. Caminando por la vida, me he dado cuenta que lo importante no es lo que usted tiene, sino lo que usted vale. Si no tomas una decisión a tiempo, el tiempo tomará la decisión por ti. No te rindas. Muchas veces la última llave es la que abre la puerta. Muchas gracias. Hemos llegado al final de las reflexiones. Esperamos que el próximo sábado esté en sintonía de nuevo con nosotros. Buenas noches. Gracias.